En la primera parte de la jornada del 3 de septiembre, a partir de las 15.30, largamos festejarnos, no sólo para las personas que participan de los Juegos, sino para todas las personas mayores que quieran incorporarse a esta jornada recreativa. Coincidentemente con otras fechas que hemos tenido recientemente, vamos a estar acompañando los Juegos Rionegrinos para personas mayores. En esta ocasión nos van a acompañar otras áreas del Ministerio también, para que la fiesta sea más grande. De hecho, la gente que trabaja el programa de huertas va a estar con nosotros, entregando plantines, dando consejos a las personas que estén interesadas, y también el área de las nutricionistas con algunos consejos para las personas mayores. Es una jornada recreativa, promocional, la idea es que las personas mayores lo pasen muy bien y que se lleven además algunas ideas de cómo afrontar algunas cuestiones de su vida cotidiana. Se estarían haciendo el día 3 de septiembre, en todo lo que es el complejo del Polideportivo Municipal. Estoy contento de poder lograr este nivel de articulación, que es muy bueno entre el municipio y el Ministerio, y obviamente en la cabeza de la Secretaría. Así que bueno, terminando de organizar esos detalles para que se viva una jornada recreativa, y además de integración social entre los adultos mayores que vienen de distintos lugares de nuestra región con aquellos que participan de las actividades permanentes del municipio en los centros de día.